¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, pues, muchachos, quiero que sigan la siguiente monta para ahí en el grupo que se realizaba el show. ¡Salen, pues, continuamos! ¡Adiós, pues, continuamos! ¡Vamos a ver, ahí está! ¡Adiós, pues, continuamos! ¡Y esa peloncito dice, puerta! ¡Ahí está la salida espectacular! ¡Ahí está el positivo! ¡Ahí está el peloncito! ¡Y aguanta, le pelea! ¡Se está yendo, se está acomodando! ¡Anda en trabajo, anda peligrando! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Regálale el aplauso! ¡Peloncito se va! ¡Peloncito se va! ¡Peloncito se va! ¡Peloncito se va! ¡La segunda tanda se va el pelon! ¡Se va el peloncito! ¡Se va el pelon! ¡Y no se les olvide de esa la barra, señores! Todo lo que da también para la gente que usa refrescarse. Así que, ahí está como nos... ¡Vaya, señoras y señores! ¡Peloncito se va el peloncito! ¡Vamos a ver! ¡Vuelta! ¡Salida espectacular! Ahí está Angelito, ahí está Chaco Sigue peleando, le viene la marca Le viene el regloteo, la muerta maldita ¡Vuelta! ¡Vuelta que jugada! ¡Ahí que está! ¡Señoras y señores! ¡Vuelta! 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 ¡Así se les falta! ¡Regálele el aplauso! ¡Ya tenés! Mi compa, ¡vámonos! Después de muerto Ciencia en mi alma reclama Estar entre dos vicios Pelo, morda el caballo Y las sardas ¡Aquí viene el condo de Jalisco! ¡Órale! ¡Órale, Pedro! ¡Ahí está Angelito! ¡Vaya! 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 ¡Señoras y señores! Atento comunicando a todos ustedes, recordándoles que el próximo sábado primero de mi comunidad, así es que ya se lo saben, los fondos recaudados de este jaripeo serán a beneficio del panteón. ¡Ayúdenlo! ¡Miguel Guzmán anda mal! ¡Miguel Guzmán está en peligro! ¡Ayúdenlo muchachos! Ahí están las asistencias médicas checando el jinete. No hay aún con la llama sin dueños, a mí no me importa nada. ¡Para mí la vida es un sueño! ¡Van bien sincero! ¡Vayan mandando la que ya camina muchachos! ¡Venganse! Necesito la número 8 de compromiso. No sé si hay que ponerle el corazón. ¡Ahí está! Listo y preparado fantasma, se llama Caramelo, vamos a ver la jugada grande Vamos a ver y soporta, puesta señores, ahí está Caramelo, ahí está portama, le viene la vuelta Se ve el muchacho, vaya, 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 se llama Caramelo Del centenario mi compa, no lo vamos a dejar también claro que sí mi compa, continuamos Vámonos con el contenido del centenario mi compa, ahí solicitándolos Gracias señores, está todo pronosticado como un buen jaripeo Así es que la gente que ya está agendando la fecha, pues remarquela más con lapicela y pluma Porque eso es, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, ahí está Para, para, ahí está, se llama Caramelo, ahí está Caramelo, levanta maldita, levanta La playa se va, se va, quítenselo, quítense de eso se lo traga Los J Chileos, los J Chileos, los J Chileos, los J Chileos… ¡Suscríbete al canal!